Ah, ¿nos pasamos acá? Dale, estoy todo. Bueno, nos quedó en el tintero la entrevista con uno de los nuevos integrantes de Cacha Argentino. ¡Preséntelo, Mone! Sí, por favor, es un honor. El debutante, Zach, que estuvo en el último evento y que va a dar mucho que hablar en Cacha Argentino, así que las palabras son de él. Zach Monzún, placer saludarte. Te vimos ya en tu primera lucha contra Teo Griffin, un rival difícil, ¿eh? Sí, bastante difícil. ¿Cómo lo viste eso? Bien, me gustó la lucha, fue bastante difícil, lo gané, pero estuvo bastante bien. Bueno, ¿desde cuánto hace que estás entrenando? Hace dos años más o menos, por ahí. Ya tenemos un respaldo, digamos, de varios tiempos. ¿Y qué expectativas tenés? El programa es luchar, lo más que pueda y después ir viendo lo que se da. Lo primero es luchar. Bueno, te felicitamos por tu debut, que como decías, a pesar de no haber ganado, diste batalla contra un experimentado, ya contra un luchador que viene trabajando hace tiempo. Así que bueno, te auguramos mucho éxito, Zach.